Ahora estamos aquí en el Parque Viveros Miren nomás También preparándose para recibir a toda la racita Todas las familias de Nuevo Laredo En este próximo domingo de Pascua Estas áreas verdes de nuestra ciudad se van a llenar De niños, familias enteras Disfrutando de este domingo de Pascua O de coneja o de resurrección Depende como a usted le guste llamar Y mire aquí está el acuario El acuario Nuevo Laredo va a estar abierto esta temporada Para que usted venga y disfrute De todas las especies que están en exhibición De animalitos acuáticos aquí en el acuario Está el pececito este Dory El pez payaso Está el ajolote también Y miren nada más Miren que me asombra el tamaño de los árboles Por el tallo podemos ver la cantidad de años que llevan ya en nuestra ciudad Miren nada más se está preparando todo para este próximo domingo de Pascua Usted se pase un momento muy agradable Y como les platicaba ya empezaron las labores de limpieza Limpiando los asadores Los contenedores de basura Todo trabajando en conjunto Sociedad y gobierno para que este próximo domingo Usted se la pase Sensacional Va a haber shows en vivo Va a haber grupos musicales Va a estar una verbena popular aquí En el parque Iberos Bien chacalona este próximo domingo de Pascua Mira ahí están todos los trabajadores ya listos Trabajando a pesar de que se apreció fresco el día de hoy Están trabajando para ofrecerle a usted Un parque como usted lo merece Nada más está en nosotros Está en nosotros No dejar la basura tirada Recoger todos Todas las latas de refresco Los vasos Los platos desechables Está en nosotros Nada más Que este parque se siga conservando Hermoso Como lo está Es creo que el parque con más árboles que tenemos Aquí en nuestra ciudad Así que hay que conservarlo Pues Fenomenal Allá está también Contamos Va a estar abierto el acuario Va a estar abierto el zoológico De 11 de la mañana A 6 de la tarde Para que usted venga y disfrute Va a haber puestos de personas Que van a estar vendiendo aquí Vendiendo espuma Confetti Cascarones Raspas naturales Chicharrones preparados De todo Toda la mesa va a estar servida Para que usted venga y disfrute Mira nada más Lo limpio Y lo hermoso Que está en nuestro parque de viveros Hoy Hoy este viernes Para que usted Este fin de semana Se encuentre Pues en familia Hola que tal Como están Muy buenos días Muy buenas tardes Este Comentarles que Que Aquí se pintaron Murales Muy bonitos En lo que es el volcán En el volcán Es arte Les pedimos Que si Cuiden mucho Los espacios Va a estar Lo están dejando Bien limpio Bien bonito Para que ustedes Que se pasen Que se pasen Un día Muy agradable Con toda su familia Este Recuerdan aquellos tiempos En que acampábamos Para Para hacer Este Las carnitas asadas Miren Y aquí están Los Los asadores Los contenedores De basura Para que Después de De esa fiesta Pues recojamos Toda nuestra basurita Acuérdense Somos un equipo Gobierno Y ciudadanía Miren Nomás les quiero mostrar El arte Que hicieron acá En el volcán Bien bonito Aquí está Aquí está El arte Que se plasmó En este volcán Miren nada más Los juegos De los que nosotros Nos acordamos El valero El trompo El yoyo La matatena El Como se llama La pirinola Las canicas Miren nada más Que todos los niños Tengan libertad Para jugar Y miren nada más Un hermoso mural Que se pintó Aquí En el volcán Del teatro Del teatro Del parque Viveros Miren Vamos a subir Las escaleras Para mostrar La belleza De los colores Y también Ver una panorámica Hermosa De nuestro parque Viveros Miren nada más Uf Estoy como Estoy como Como Pú El de Kung Fu Panda Que no me gustan Las escaleras Miren nada más Esta hermosa vista Panorámica Del Parque Viveros Que este próximo domingo Próximo domingo Les garantizo Que va a estar A reventar A reventar De muchas familias Que van a estar Aquí Disfrutando De El domingo De Pascua De Nuevo León Mis amores Para el mundo Cambio Cambio y fuera ¡Ajá! ¡Ajá!